Hola adictos digitales, en esta ocasión vamos a analizar una motherboard de Gigabyte para ser más precisos una Gigabyte GA-Z270 Gaming 3 que tiene características muy interesantes, vamos a verla Bueno adictos digitales, bienvenidos una vez más aquí tenemos ya montada la Z270 Gaming 3 de Gigabyte que como les puedo contar es una motherboard bastante guapa sin necesidad de ser algo de lo más caro vamos a encontrar iluminación de color rojo lo cual se ve muy bien y también tenemos otros detalles bastante vistosos por ejemplo todos los demás acentos rojos, los PCI Express reforzados que ya son característica de esta marca y también el housing para los elementos de entrada y salida en la parte trasera donde podemos ver pues claramente el logo de la marca también encontramos leyendas como lo que dice justamente Gigabyte Gaming que nos da una pista bastante certera de a qué mercado está dirigida esta motherboard vamos a encontrar soporte para los más nuevos procesadores de Intel esto quiere decir Skylake y Kabylake, sexta y séptima generación en lo que respecta a arquitectura Core i3, i5, i7, ustedes escojan obviamente vamos a tener compatibilidad con memorias de DR4 y hasta un tope de 32 GB de RAM para esta motherboard tenemos también que ya está preparada para el futuro con soporte para USB 3.1 el que es más rápido ya sea por conectores tipo A o el nuevo conector tipo C que precisamente Apple nos está metiendo por todos lados encontramos también soporte para tarjetas gráficas duales en este caso Crossfire con AMD y como es una motherboard para la nueva generación de procesadores Intel vamos a encontrar también soporte para SSDs NVMe por PCI Express que pueden ser utilizados como memoria Optane que es parte de las nuevas tecnologías de Intel o bien podemos usar SSDs M.2 de tipo SATA que también los va a poder reconocer para los amantes del audio ya sabemos que Gigabyte siempre nos incluye opciones bastante completas tiene incluso un amplificador inteligente para audífonos quiere decir que no va a dar todo el tiempo la misma señal y que al momento de detectar la impedancia de tus audífonos se va a adecuar automáticamente para darte la mejor calidad de audio nuevamente tenemos algo que ya es otro trademark de la marca tenemos Ethernet Killer esta marca de adaptadores de red que son bastante buenos y que dan muy buen resultado para gaming en este hardware de Gigabyte y que ya lo hemos visto pues presente en varias otras motherboards dos de los conectores USB que tiene esta motherboard vienen preparados para conectar un DAC por lo tanto el voltaje se regula de manera automática para no meternos ese ruido digital que puede pues no sonar tan bien en unos audífonos bastante buenos que estemos amplificando con un DAC externo para controlar todos los ventiladores dentro de esta motherboard tenemos una opción interesante tenemos Smart Fan 5 obviamente por la generación y el conector tipo C también vamos a encontrar que es compatible con Thunderbolt y como ya es costumbre en todos estos equipos gamer tenemos no un BIOS común y corriente como se utilizaba en antaño sino tenemos un UFI súper amigable con interfaz gráfica con el cual pueden modificar un montón de opciones en esta motherboard la cual como es un chipset Z va a admitir que ustedes hagan overclocking en chips que vengan desbloqueados bueno pues los dejo con unas imágenes para que le echen ojo a ver si se les antoja y arman un sistema con esta motherboard ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! bueno adictos digitales espero que les haya gustado tanto como a nosotros esta motherboard y se animen a armar su nuevo sistema en una motherboard como esta nosotros tenemos preparadas más sorpresas con esta motherboard ya que tiene capacidades interesantes como RAID que es el acomodo redundante de discos baratos por lo tanto esperen este próximo vídeo antes de irme si no te has suscrito al canal por favor suscríbete déjanos un like si te gustó este vídeo pero lo más importante es que nos dejes tus comentarios en la sección de acá abajo recuerda que yo soy Ed Corsa para Droga Digital y estamos en el viaje